Tambores Planaconesa ha cambiado de ubicación. Una tienda preciosa donde encontrarás tambores y bombos de todos los tamaños y diseños, palillos, mazas, fundas, ahora también todo lo necesario para tu cofradía y recuerdos. Se acerca la semana santa, por ese motivo les recomendamos que vayan ya tensando sus tambores y sus bombos. Nos hemos acercado al Corisa y estamos aquí con los chicos y chicas de Atad y Calatos porque mañana sábado a las 9 y media desde este punto arranca una nueva edición de la marcha senderista. Bueno, pues aquí me acompañan como decimos estos chicos y tengo a Violeta. Hola Violeta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estáis preparando la marcha senderista? La marcha senderista hacemos tardes para varios centros de fuera de pueblos y viene mucha gente, somos 700. Muy bien. ¿Y tú ya estás preparada? Yo sí. ¿Y qué recorrido vas a hacer? A la mediana. ¿La mediana? Sí. Bueno, pues todos preparados y con muchas ganas para que todos disfrutemos de esta marcha senderista que recordamos comienza mañana sábado a las 9 y media. ¿Os parece que empecemos a recorrer el recorrido? ¿El camino? ¿Vamos? Pues venga, vamos adelante. Pues me han dicho que muchos de ellos van a hacer la marcha mediana, ¿verdad chicos? Sí. Y algunos se van a atrever a hacer la marcha larga. ¿Y os gusta? Sí. ¿Y cuánta gente vais a estar? Contarme. Bueno, muchas. ¿700 personas? Porque vosotros son los primeros, luego viene Andorra, luego habrá aquí al Matarraña, a Valderrobres. Es un 13 de marzo. Sí. Las de aquí son las de primera. Y recordar que este fin de semana hay más senderismo. En este caso en Andorra el domingo. Así que un fin de semana perfecto para los amantes del senderismo. Y aquellos que no les guste caminar pueden correr, lo pueden hacer en el cross escolar que se va a celebrar en Valderrobres. Y también tenemos BTT, la prueba Ciudad de Alcañiz que suspendió el sábado pasado debido a la nevada. Se va a celebrar este sábado a partir de las tres y media en Pueyos. Ya saben, este fin de semana a calzarse las zapatillas y a disfrutar de todos los eventos deportivos. Todo lo que necesitas para esta Semana Santa lo tienes en Tambores Planaconesa. Recuerda, en su nueva ubicación.